Soriana, tu último partido con Hamza. Primero cuéntame un poco de este partido, de las impresiones que te dejó. Bueno, este partido pienso que fue con un rival muy fuerte, las actuales campeonas. Nosotros sabíamos que veníamos a enfrentarlas a ellas, ya nos habían preparado de la clase de jugadoras que tenían, las experiencias que tienen. Y bueno, nosotros realmente lo que hicimos fue jugar libre, falló mucho la recepción, lo cual me impidió jugar por el centro con el nuevo Jale de nosotros, que es Daimara. No sé si notaste que a partir del segundo sello empecé a jugar con ellas por la punta porque no tenía recepción. Entonces eso dificultó un poquito el partido que teníamos pensado hacer contra ellas. Pero en general pienso que hicimos un buen papel, le sacamos un C y pienso que para la próxima tenemos que prepararnos mejor, porque es un rival muy fuerte. Hay algo que no puedo dejar de preguntarte con respecto a este partido y es que el árbitro le llamó muchas veces la atención a Daimara. Incluso a mí me pareció un poco exagerado. No sé qué impresión te dejó a ti. Bueno, yo pienso que eso ya es cuestión de cultura. En Cuba, en Venezuela jugamos de esa manera. Gritamos, nos expresamos así. Bueno, hay jugadoras que ese es su estilo de juego y el de Daimara es así. Él lo que le expresó fue que a la hora de celebrar no le gritara a la jugadora y ella lo dejó de hacer pero le miraba de una manera que a él no le gustaba. Y bueno, por eso él le dijo que no, que no se le iba a permitir, le sacó la tarjeta, pero... Igual se rió. Igual se rió y lo disfrutó, pero ya el profesor le dijo que tiene que controlarse porque aquí no juegan de esa manera y bueno, fue lo que pasó. Bueno, ahora justo lo que te quería preguntar, felicitaciones por tu convocatoria a la selección de Venezuela. No estuviste en el último sudamericano, me sorprendió mucho verte aquí y me alegro mucho que estés convocada porque se les viene un preolímpico muy duro allá en San Carlos de Bariloche. Sí, el equipo está convocado para entre el 10 o el 12 de diciembre, la salida, teníamos una gira, la cual yo creo que no se dio, pero nos van a hacer unos partidos de preparación en Argentina por un mes y luego nos quedamos de una vez para el preolímpico. Yo estoy convocada con la jugadora de Ciregló, del Tupac y estaremos saliendo entre el 12 y el 15 de diciembre, fue lo que nos enviaron de la selección nacional y bueno, estaremos de regreso entre el 12 y el 13 de enero para seguir continuando la liga. ¿Qué podrías decir? Bueno, estás en una liga en la que juegas en Perú y Perú es un rival directo para ustedes, incluso Mirta, tu compañera de club, está en la selección, ¿qué nos podrías decir acerca del rival? Bueno, si todo el mundo me dice, estás jugando con el rival, pero no, yo encantaba de jugar con Mirta, de verdad que es una persona de muy buen carácter, me ha apoyado mucho desde el momento que llegué, pero sí, si somos rivales, el rival principal de Venezuela es Perú, pero pienso que nosotros ahorita estamos con todos los países con el mismo enfoque, porque lo que es Argentina y Colombia también tienen un nivel de preparación en este año muy bueno y yo te diría que estamos muy parejos, el preolímpico está muy parejo, no se sabe quién no puede ganar y yo creo que va a ser cuestiones de momentos, de definir y bueno, que gane el mejor, de verdad que sí. Esa es una pregunta para ti, ¿te ves un poco ya en Río, te ves en Río 2016 tu sueño jugar los Juegos Olímpicos? Claro, ese es el sueño de todo atleta, sinceramente sí, todo mi equipo está animado y nada, nosotros dijimos que en el preolímpico vamos a dar el todo y ya es cuestión de, bueno, saber definir los partidos, tener la confianza suficiente, porque yo sé que Perú es un buen equipo, Colombia, Argentina, Argentina está en casa, lo que se está hablando es que ellos son los que van a ganar porque están en casa. Pero como le digo a Blanco, ustedes son expertos arruinándole la fiesta al local en casa. Sí, eso sí, pero esta vez nos han dicho que puede ser diferente porque está muy parejo el nivel, está muy parejo el nivel, sin embargo no se subestima ningún equipo, nos han dicho que Venezuela puede ser, puede ser Perú, todo está muy bueno, de verdad que yo no sabría decirte, pero lo que sí sé es que mi equipo está preparado y vamos a batallar hasta el final y bueno, espero que podamos obtener el pase a las Juegos Olímpicas. Gracias, suerte.